Vamos a acompañar la tarea del Ejecutivo, me parece que acá hay un rol fundamental del Estado y fundamentalmente en cabeza del Intendente Miguel Iza, que es encontrar la armonía en una ciudad. Él mismo lo dijo, hay que combatir el comercio ilegal, que se está trabajando hace 11 años en esto. Y obviamente algunos actores no logran comprender cuando hay ciertas necesidades que cumplir. Acá hay que no solamente hacer pesar el trabajo de los carreros y manteros, sino fundamentalmente del comerciante legal, del vecino, de quien transita en la vía pública. Hay normas que tienen que cumplir, que tienen que ver con el permiso del espacio público, pagar el derecho de piso, pagar el monotributo, pagar obviamente lo que tiene que ver con los canos particulares. Fíjate que venimos trabajando hace tiempo en la regularización a través de las balanzas, se viene trabajando con tránsito sobre los espacios que pueden ocupar, pero siempre hay un abuso. ¿Luego del receso ustedes se van a reunir con los manteros? Nosotros hasta ahora estamos esperando que el Ejecutivo resuelva la situación y vamos a acompañarlo. Nosotros tenemos también un tema interesante que es la cuestión de los vendedores ambulantes del Parque San Martín y entiendo que vamos a tener que darle toda una dinámica de trabajo a este tema. Sin tener en cuenta hoy en día el lugar donde tienen que ocuparlo, pero fundamentalmente trabajar en esto que te decía, lograr la armonía de los distintos actores. Y obviamente estamos dispuestos a trabajar junto a ellos y aportarles soluciones al Ejecutivo. ¿Cuándo vuelven a sesionar? El día miércoles 23 vuelven las sesiones. Hoy seguimos en algunas reuniones que no son oficiales, pero sí fundamentalmente tratando de avanzar en cuestiones para que ya el día lunes en las reuniones de comisión haya un desarrollo del trabajo que venimos haciendo en estos últimos 10 días. ¡Gracias!